reaccionando a naruto emperador del sol naciente por raúl barrera descargo de responsabilidad no soy dueño de naruto ni de esta historia todos los derechos a sus respectivos creadores capítulo 2 arco 1 una sacerdotisa molesta parte 1 matarte shizuka tuvo que esquivar el ataque del joven himchuriki shizuku mente es un himchuriki aprieta los puños y del más poderoso su pensamiento fue cortado cuando una garra de chakra le rozó la mejilla naruto no huyas grito intentando golpearla pero shizuka era más rápida y ágil que él la conmoción y peligro se vio reflejada en la mirada del público los adultos por su parte intentaron ir a detener al himchuriki pero digo intentaron pues quartz los inmovilizó a todos en sus asientos excepto a ciertas jóvenes udon que es eso dijo asustado mientras los tres niños se abrazaban yagura himchuriki los más cercanos a naruto lo miraron o sacrificio humano tsunami sacrificio humano disculpe no entiendo utakata ese rubio es un himchuriki y los himchuriki son conocidos en sus respectivos pueblos como rossi demonios armas escorias utakata resumidamente si todo eso y nari naruto ni no es un demonio dijo enojado tasuna si lo fuera no nos habría liberado de gato rossi los humanos les gusta creer lo que les gusta creer se recuesta en su asiento somos los carceleros pero la gente de las grandes aldeas sólo nos ven como armas perros que deben llevar una correa bien puesta los cercanos a naruto cerraron los puños ahora entendían las injusticias del rubio pero eso sólo avivo aún más su amistad y lealtad pero por su parte la generación más joven estaba incrédula y asustada sakura eso eso es satsuki el zorro de nueve colas entonces naruto es el inata barra haku naruto kun de vuelta a la pelea shizuka trató de clavarle unos en bon en su retaguardia y funcionó clavaron en la nuca del himchuriki paralizándolo shizuka estilo nadezico torbellino violento la bala a alta presión impacto por segunda vez en naruto levantando una nube de humo equipo con amaru naruto ni sangritaron preocupados shizuka jadeando esta vez no me contuve inari naruto esta y nata no karin siente una presencia muy familiar esto aún no acabado para sorpresa de todos de la nube de humo sale disparada una cadena que le rosa pero le hace sangrar la mejilla a shizuka shizuka que mira la cadena esa es una inata barra meji barra navi con biakugan activado esa cadena esté hecha de chakra veteranos cadena de chakra dijeron incrédulos pensando que nunca volverían a ver esa técnica única de cierto clan la nube se dispersa y se ve a naruto saliendo mientras se reacomoda el hombro el sonido desagradable suena en toda la sala mientras naruto mira a shizuka naruto he recibido tus ataques hace señas con los dedos de que viniera ahora recibirás los míos shizuka no caer en tus provocaciones se prepara para lanzar otro jutsu sin ver detrás tokio shizuka sama detrás de usted shizuka que se gira pero es tarde la cadena del uzumaki se mueve como si estuviera viva y la tiene inmovilizada esta cadena está viva dijo incrédula naruto esta cadena es parte de mí hace énfasis en su espalda yo soy uzumaki naruto agarra la cadena y con fuerza la golpea contra el suelo haciendo que shizuka fuera estrellada con fuerza contra el suelo shizuka gag escupe aire y un poco de sangre naruto aún no terminó hace que la cadena lance a shizuka por los aires rag gritó cargando con su cadena enrollada en su brazo izquierdo y cuando shizuka cae impacta su brazo contra su pecho haciéndola gruñir de dolor mientras el uzumaki sigue avanzando como toro naruto uzumaki salta por los aires aún con shizuka en su brazo la riad con la fuerza y presión acumulada lanza a shizuka contra el suelo levantando polvo y escombro shizuka gag al impactar escupe mucha sangre de su boca gag gag se retuerce en el suelo tosiendo naruto se posa frente a ella con la punta de su cadena apuntándola shizuka termina esto cierra los ojos justo cuando naruto iba a hacerlo unas voces lo detienen naruto kun barra naruto barra nizan barra mocoso se gira y ve el rostro de las únicas personas importantes para él y se ven preocupados naruto mente no me tienen miedo inata barra aku naruto kun no lo hagas no te rebajes a su nivel naruto mente no rebajarme mira a shizuka lastimo a inata intento matarme alza la cadena pero se detiene pero si lo hago shizuka siente como el filo de la cadena impacta pero no siente nada abre los ojos y ve que la cadena está al lado de ella incrustada en el suelo naruto ser igual a ellos y no quiero serlo pone su mano en el pecho de shizuka traspasándole su chakra shizuka tch siente dolor y ardor pero después ya no siente ningún dolor que se levante y ve que todas sus heridas están curadas naruto no vuelvas a hacer algo así de estúpido otra vez o te golpear el doble de fuerte camina de nuevo hacia su asiento inata naruto kun neji inata sama aléjese anabi no te acerques a ese demonio los dos yuga fueron apoyados por el resto konoha genin excepto tsuki y shino konoha maru cayen se nizan no es un demonio udon así es si lo fuera entonces ya hubiera matado y no lo hizo moeji juro a su enemiga aún cuando ella lo lastimó sakura eso no significa konoha maru cállate frente sota sakura soltó su instinto asesino mientras se acercaba amenazadoramente a unos asustados niños pero su marcha se detuvo cuando una cadena y garra de chakra se incrustaron en frente de ella naruto si le tocas tan siquiera un mechón de sus cabellos te mostraré porque soy el carcelero del zorro dijo mortalmente asustando a la haruno la que se sentó de nuevo en su asiento naruto estúpida civil murmuró mientras tocaba el pecho de inata curándola de sus heridas inata gracias naruto kun naruto de nada ina-chan y nada se sonrojo naruto dijo el chico naruto hola akuchan naruto te dije que era se cayó cuando el rubio apretó su mano en su pecho naruto estaba un 69 por ciento seguro antes pero ahora sé que eres una mujer dijo triunfalmente aku está bien pero fue divertido murmuró lo último antes de lanzarse al rubio naruto y aku qué haces aku demostrándote mi amor naruto pero pensé que tú y sabusa se amaban recibe un coscorrón del mencionado sabusa es amor paternal mocoso naruto pero no se enoje siente como aku mete más su brazo izquierdo en su diminuto escote e aku lo decidí naruto y quiero que seas mi novio naruto qué pero yo sabusa más vale que aceptes o te esterilizo naruto traga saliva inata naruto kun no puede andar con su hija agarra posesivamente el brazo derecho de naruto porque él es mi mi novio dijo con un gran sonrojo naruto e mira los asesinos ojos de sabusa o si dije que la compensaría y eso voy a hacer aku está bien no me molesta compartir naruto trago duro sabusa cuídala amenazantemente o haré que tu muerte no sea más que un triste y trágico accidente naruto sintió que se iba a hacer en el pantalón pero shizuka se pone en frente de él naruto ahora que quieres shizuka hace una reverencia shizuka soy shizuka heredera de nadeziko mira hacia abajo pues naruto era más bajo que ella por unos 19 centímetros y su esposa naruto e que tokywa hiraiya sama hace unos años se infiltró en nuestra aldea y luchó contra la madre de shizuka sama y les explica que al final la lucha quedó en empate y se decidió que el aprendiz de jiraiya debería luchar contra shizuka naruto pero qué ridiculez no voy a casarme con ella apunto con dedo acusador a shizuka irusen además naruto no es realmente el aprendiz de jiraiya puede que en el futuro sí pero actualmente no tokywa pero aún así ganó y daimyo señora tokywa tokywa lo miro el matrimonio a mi punto de vista si es legal naruto que daimyo mire esta es la situación le susurra y le explica sobre los padres del rubio tokywa ojos en blanco esto es difícil de procesar daimyo descuide para mí también lo es se gira a naruto le pido joven usumaki que sepa tratar bien a su río un poco esposa naruto no es mi esposa grito sin notar que ahora estaba en el regazo de shizuka pero que como shizuka tranquilo le soba la cabeza este es mi destino y lo aceptaré no me separaré de su lado y lo protegeré de cualquiera que se atreva a lastimarlo naruto infla sus mejillas no soy un niño pequeño ahora estamos en una situación peculiar y te preguntarás que tiene de peculiar pues hace unos días naruto y jinata junto con jiraiya partieron al país de los demonios donde tenían que resguardar y escoltar a la sacerdotisa shion al santuario donde descansa el cuerpo de mourjou mourjou dijeron incrédulos los altos mandos shion mente ese demonio suspiro mi destino ha llegado pero las cosas no fueron de mucho agrado al usumaki cuando vio el actuar caprichoso y frío de la sacerdotisa a la muerte de toda la gente que sacrifica sus vidas para salvarla y él siendo el usumaki que se hizo lo que cualquier usumaki haría daimios mente golpearle y ponerla en su lugar zunade barra y asimente ponerla en su lugar shukaku barra kurama mente cogerla en la cama naruto espera un segundo salta y agarra bruscamente a shion de su kimono naruto todas esas personas murieron por ti naruto qué tipo de actitud es esa naruto barra vaca gritaron muchos en la sala naruto qué a mi parecer mi yo futuro está muy justificado hiruka naruto es una sacerdotisa naruto y hiruka con su mano en la frente te pueden ejecutar por eso naruto trago duro naruto es broma verdad nadie le respondió verdad empieza a sudar líderes de clanes excepto y asimente mientras antes lo ejecuten mejor zunade mente se parece bastante a ti kusina en carácter shion solo abrió los ojos en shock la imagen de naruto siendo empalado se hicieron presentes naruto esperan que fue eso shion mente una predicción entonces ese rubio tonto morirá pensó sin importarle mucho la vida de este insolente plebeyo jiraiya tranquilo mocoso le tapa la boca y lo inmoviliza cálmate y siéntate naruto mira molesto a jiraiya pero ve a shion levantarse y le quita la mano de la boca naruto qué sucede tengo algo en mi rostro shion susurrando tú vas a morir muchos abrieron los ojos en temor naruto qué no escuche dilo más fuerte tarudo abre los ojos en shock naruto a que dijiste ni siquiera lo entendí dilo más fuerte para escucharte shion tú naruto e shion shion se empieza a irritar quién se cree ese plebeyo shion irritada y casi gritando tú serás atravesado en el pecho y morirás naruto e naruto estaba igual que su yo de la pantalla cambio de escena naruto por qué demonios tenemos que protegerla taruo discúlpenla por favor taruo shion sama en ocasiones predice la muerte de las personas inata predice pregunto entre asombro y miedo taruo pero no tienes de qué preocuparte naruto así que siempre se equivoca naruto con brazos cruzados que se puede esperar de una chica malcriada shion todas mis predicciones se han cumplido si vas a morir morirás naruto estoy seguro que al final te equivocarás shion y yo digo que morirás taruo no todas las predicciones que ha hecho se cumplieron naruto ya veo y naruto ya veo no se podía esperar más de una simple adivina se da cuenta de lo que dijo que todas se volvieron realidad zarandeándolo taruo así es naruto empieza a sudar shion por su parte se sintió complácida naruto y me dices que no me preocupe taruo me refería a que preocuparse sería una pérdida de tiempo naruto eso no ayuda dijo deprimido siendo consolado por inata a kushizuka naruto a con los ojos en blanco inata eso no es muy tranquilizante dijo igual de asustada que el usumaki naruto lo que inata chan dijo jiraiya riéndose no te preocupes mocoso quizás esto tal vez te cure de tu estupidez naruto enojado sabio pervertido dirigiéndose a taruo nunca voy a creer lo que me diga una divina grito saliendo de la habitación shion te guste creerlo no al final es el destino naruto pues que se joda el destino levantándose no moriré ya lo verás shion hmm al final yo tendré la razón naruto quieres apostar shion sería un desperdicio de tiempo pero viendo lo grosero que has sido está bien si yo gano serás mi siervo y si yo pierdo entonces seré tu sierva naruto bien escupe saliva en su mano y la levanta shion con una mueca asqueada saca un pañuelo y aprieta las manos mientras esto pasaba en otras partes del país el ejercito fantasma avanza los ninjas de la hoja hacen lo mejor que pueden para detenerlos pero sus esfuerzos son en vano el ejercito sigue avanzando al templo y no que es eso jiraiya el ejercito fantasma un ejercito que le sirve al demonio mourjou nadie de la generación joven entendió pero decidieron seguir viendo voz de tsunado al parecer la única forma de detenerlos será con la técnica de la sacerdotisa del país del demonio shion taruo nosotros escoltaremos a shion sama al templo del sello aquellos que estén dispuestos a sacrificar su vida vengan con nosotros todos los guardias se ofrecieron shion idiotas naruto la molesto naruto ellos sacrificarán sus vidas por ti acaso no te importan shion personas como ellos van y vienen para que tomarse la molestia naruto solo apretó los dientes esa sacerdotisa ya lo estaba sacando de sus casillas shion ve esto y se aleja mientras con los de konoha y nata que hacemos ahora jiraiya sama jiraiya tarugo insiste en llevar sus fuerzas armadas así que debemos esperar hasta que estén listos se fija que no está naruto pero escucho unos ruidos de sartenes naruto miren esto abre la puerta corrediza y se muestra que lleva una placa de hierro más puesta en su cuerpo muchos quedaron con los ojos en blanco que era eso kurama dentro de su sello solo se palmeó la cara puede tolerar las tontearías de su carcelero cuando estaban en esa maldita aldea pero ahora estaba enfrente de sus hermanos kurama mente si esto sobrepasa tu ridiculez no me importa si muero pero te mato naruto no importa que intente atravesar mi pecho no podrá hacerlo naruto brillante dijo como si fuera un auténtico genio han hay mejores armaduras que esa naruto o mira han gracias viejo han viejo pero si apenas tengo 30 naruto o disculpe es que con esa armadura parecías ser mayor y trato de explicarse pero han lo ignoró jiraiya chamaco con la ceja temblando dejarte asustar por la predicción de esa sacerdotisa es patético naruto no estoy asustado ustedes son los que están preocupados sakura barra y no barra satsuki la verdad no reciben miradas amenazantes de inata aku shizuka tsuna de tsunami y tsuki así que pensé hacer esto para que no se preocupen que opinan y nata bueno riendo nerviosamente te queda bien naruto kun gracias ina chan naruto gracias y nata sonriéndole haciendo que se sonroje es bueno saber que si cuento con el apoyo de algunos los de la sala entendieron los líderes de clanes estaban pensando reunir al consejo para tomar medidas sobre la poca lealtad de naruto a konoha naruto ya verá esa malcriada cuando vea que se equivocó con su predicción shion mis predicciones nunca se equivocan dijo entrando naruto tú shion ya cambio mi predicción tan pronto shion ahora serás decapitado naruto llevándose la mano hacia el cuello decapitado decapitado naruto llevándose la mano al cuello decapitado se mete rápidamente a la habitación continua escuchando martilleos naruto saliendo vistiendo como una cocina andante y bien que opinas ahora shion usa eso hasta que estés muerto toca con un dedo haciendo que pierda el equilibrio naruto con una vena palpitando así que si me estás tomando por el pelo shion quieres callarte realmente eres insoportable naruto ya te miraste en el espejo shion ofendida quien te crees naruto uzumaki naruto un ninja que se esfuerza no una sacerdotisa que lo más seguro es que se la pasa comiendo bombones en la cama todo el día shion ahora sí es detenida por los cinco daimios tch cuando gane la apuesta me las pagarás shion chino visora de irnos sale seguido de jiraiya mientras inata ayuda a naruto a quitarse esa armadura cambio de escena cascada inata naruto kun estás bien naruto pensé que iba a morir aquí se termina el camino shion esta cascada es para purificarme como sacerdotisa hay un camino detrás de ella jiraiya estás segura de dejar atrás a tu asistente shion yo soy la sacerdotisa de esta aldea puedo dejar a mis sirvientes atrás si así lo deseo mimada dijeron no solo naruto también el equipo con amaru los hinchuriki sabusa aku la familia de tasuna y inata shion callense soy la sacerdotisa del país de los demonios puedo hacer lo que a mí me plazca grito enojada cambio de escena bosque los ninjas de konoha saltan de árbol en árbol donde inata tenía que llevar a shion pues no le agradaba al rubio y el viejo tenía cara de pederasta jiraiya no soy pederasta naruto seguro porque si es pervertido jiraiya pederasta y pervertido no es lo mismo shion seguro porque parece que si de hecho le prohibiré la entrada al país de los demonios a usted jiraiya murmurando ya nadie respeta sus mayores shion que incomodo deberías tratar de tener un cuerpo más femenino se le forma una nube depresiva inata naruto ya quisieras desearías tener un cuerpo como el de inata shion yo si estoy desarrollada muchos de los hombres no pudieron evitar ver el cofre de la rubia pervertidos naruto y eso que inata para mí siempre será la mejor agarra a una sonrojada yuga shion mente es fiel o es demasiado tonto en eso son interceptados por una flecha y se muestra a tarugo naruto tarugo shion ese idiota shion enojada que demonios estás haciendo da y mi mente su trabajo tarugo mi trabajo es tenerla vigilada shion sama shion solo nos estás estorbando regresa a la aldea tarugo no lo jare shion que dijiste muchos miraron incómodos a la rubia ya tenían en mente la que se armaría naruto jiraiya y nata miran incómodos el resto de la discusión shion te digo que regreses tarugo no no lo jare shion si te digo que regreses debes regresar tarugo no lo jare naruto que mimada me compadezco de sus desafortunados padres bofetada que se sujeta la mejilla marcada shion no vuelvas a decir esa palabra o te mato camina de nuevo a su asiento naruto que dije daimio de la tierra oh chico ahora si te pasaste naruto pero que fue lo que hice lo ignoraron díganme shion mente estúpido 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 carcelero pensó enojada y triste al final tarugo se unió a los cuatro aunque debido a que no es un ninja de vez en cuando tenían que detenerse para esperarlo ya de noche están en un claro y nata con el viacugan activado no hay señal del enemigo jiraiya hmm acamparemos aquí naruto pero no tenemos prisa jiraiya podríamos seguir si estuviéramos solos pero miran a shion y tarugo pero en especial a shion shion murmuró debió quedarse en la aldea shion yo estoy bien tarugo shion sama usar la técnica para sellar es algo que requiere mucho esfuerzo tómelo con calma y descanse esta noche shion viendo que perdió la discusión shion tengo hambre traigan algo de comida naruto susurrando vaya desde cuando se volvió la jefa irusen bueno es la que pagó la misión y es la sacerdotisa naruto no era necesario responder jiji comentó desanimado e irritado por la mirada de superioridad de shion shion tira la comida que le dan porque según ella está fría naruto ve la comida desperdiciada mientras jiraiya dicen que no pueden alertar al enemigo con una fogata en eso shion se va a dormir naruto sinceramente me hubiera comido esa comida ayame hey que hay de hichiraku ramen la mejor comida dijo ofendida naruto bueno si pero yo y nata yo puedo conseguirte eso y más comidas naruto e hiraiya recuerda que es una yuga y digamos que nunca están con los bolsillos vacíos satsuki entonces el clan yuga mantendrá al perdedor naruto tch cállate no necesito que nadie me mantenga y así mente honestamente ese sería el pensamiento común pero una vez se descubra su herencia será al revés pensó con la intención de que su hija se acercara al rubio mientras duerme tiene una predicción sobre su muerte y abre los ojos sin creerlo naruto normalmente hubiera disfrutado el karma pero esta vez no fue igual naruto por su parte le da unas bolas de arroz a tarugo y le pregunta sobre las predicciones tarugo le dice sobre las predicciones de shion y sobre que no se pueden evitar también le dijo que todas las personas que murieron fue para protegerla y que si hubieran traicionado su destino ella hubiera muerto también le dijo que con el tiempo la gente se alejó de ella por temor a aparecer en sus visiones shion ese idiota no tenía por qué contar eso naruto la miró naruto ya veo sus recuerdos de la infancia del como es alejado se hacen presentes hiraiya y rusen agacharon la cabeza decepcionados de sí mismos y del pueblo los líderes de clan excepto y así sonrieron los verdaderos amigos de naruto miraron tristes la escena los hinchuriki miraron a naruto con comprensión tsuna de se reprendió a sí misma y juró el darle un escaramiento a su sensei y compañero por mentirle y alejarla de su sobrino y shion permaneció neutral naruto debe estar muy sola es por eso que es tan egoísta shion tch no actúes como si me entendieras naruto susurrando si te comprendo tarugo es como tú dices naruto le pregunta a tarugo que haría si shion predijera su muerte y él le explica de cómo la madre de shion acogió a todo su clan y como todos estarían a gusto de dar sus vidas por proteger a shion una deuda de vida fue el pensamiento común tarugo nuestro destino no cambiará mientras nuestros sentimientos sean los mismos neji que tontería el destino está escrito y no se puede cambiar naruto cállate cambiaré mi destino ya lo verán naruto comprende y trata de ser más comprensible con shion pero ella sigue con la actitud de niña caprichosa shion y tarugo tienen una discusión shion le dice que se vaya a la aldea pero tarugo decide quedarse la cosa llega a su punto máximo cuando shion le revela que si sigue con ellos él morirá naruto queda pasmado naruto está igual que su yo de la pantalla el equipo sigue avanzando pero esta vez sin tarugo shion mente finalmente entendió pensó un poco aliviada llegan hasta un río pero ahí es donde son interceptados por shizuku y hita y haciendo que se separen hiraiya se encarga de hita y mientras naruto y jinata escoltan a shion mientras se enfrenta a la kunoichi y ruka está loco dos genin contra un ninja renegado hiraiya uno es mi discípulo zunade y le vas a enseñar bien hiraiya bueno es el futuro shion mente en que estaba pensando mi yo futuro al pedirle ayuda a los de konoya son unos payasos shizuku unos simple genin e dispara un jutsu dragón de agua el cual es contrarrestado por el rasengan de naruto e que interesante se transforma en agua cuando unos dos clones intentaron atacarlo pero no lo suficiente dispara dos balas de agua desapareciendo a ambos clones kurenai incluso si sabe el clon de sombra a la técnica del cuarto es imposible que gane recibe mala miradas de sus genin sakura de seguro satsuki ganaría si supiera esa técnica satsuki kakashi sensei cree que pueda enseñármelo kakashi tal vez naruto mente siempre favoreciendo a la última uchiha sobre el zorro demonio pensó enojado y decepcionado del equipo que le tocó zunade mente favoritismo kusina y minato se decepcionarían y luego kusina te molería a golpes naruto maldita el naruto real junto a un clon intentan atraparlo con el rasengan pero ella lo esquiva desaparece al clon mientras que una cúpula de agua ahoga al verdadero naruto hiruka naruto naruto estoy aquí hiruka sensei aún no ha ocurrido hiruka eso me relaja un poco pero aún así y nata naruto-kun corre para auxiliarlo shion que haces déjalo y nata eso es lo que normalmente había el resto pero yo no naruto y sus amigos sonrieron mientras el resto de kono afruns y el ceño y nata cállate le manda una mirada que silencia a shion shizuku una yuga y de la rama principal se ríe creo que tus ojos serán una buena adquisición para yami sanma naruto aprieta los dientes sintiendo como la furia lo llenaba pero más cuando te vuelves la incubadora perfecta naruto ahora sí se levanta pero es detenido por inata y nata naruto-kun es el futuro aún no ha pasado naruto aún así murmuro enojado pero en eso recibe un beso en la mejilla de inata haciendo que pase de molestia a verguenza naruto explotó cuando escuchó la palabra incubadora el manto de chacra alcanzó las tres colas destruyendo la cúpula de agua kuramamente la chica yuga si es lastimada servirá como catalizador shizuku un himchuriki no pudo seguir hablando pues recibió un zarpazo que le arrancó el brazo shizuku maldito dispara tres dragones pero naruto los destruye sólo con una mano no no sweet on tsunami una gran torrente de agua se arremolino a su alrededor hundiendo a naruto dentro de él inari barra equipo con amaru tú puedes no te rindas nizan naruto mente niños sonríe prometo ser un mejor hermano mayor para ustedes cuando salgamos de aquí los llevaré por un tazón de ramen shizuku jajaja esto te lo ganaste mal no pudo continuar pues naruto estaba enfrente de él con un rasengan de color morado imposible naruto no eres el primero que intenta ahogarme golpea su rasengan en el pecho idiota la impresión fue reemplazada por duda no es el primero naruto suspiro un grupo de aldeanos y shinobis después de darme una paliza me arrojaron al río creyendo que me ahogaría pero milagrosamente para mí llegó un shinobi que tal parece no me odiaba creo que tenía una alergia pues siempre tiene un rostro de enfermo yuga o mente allá te pensó recordando como cada vez en sus citas cuando escuchaba como insultaban al rubio él siempre se molestaba y los llamaba idiotas y en frente de ellos sin saberlo el rasengan impacto en la zona del corazón donde estaba su red de chakra y donde estaban los gusanos de su poder el caso es que cuando el rasengan impacto destruyó a los parásitos matando a la kunoichi pero la consecuencia fue que el tsunami está yo mandando a naruto a quien sabe dónde gusanos de chakra que asco pensaron con seriedad y asco los shinobi y nata naruto grita la yuga viendo como el tsunami explotaba inundando todo el bosque la escena se oscurece a fin del capítulo y luca espera no puede terminar así tsunami debemos saber qué pasará después quartz y lo harán es sólo el drama que necesita el guión con boina de director drama no pudieron evitar preguntarse con una gota de sudor antes de que se volviera a encender la pantalla